A partir del 1 de mayo y hasta finales de junio una promoción exclusiva tanto para los residentes de Tierra del Fuego, de Río Grande, de Toluín y de Ushuaia una promoción en la cual los invitamos a que vengan a realizar el paseo en las 3 salidas diarias con unos precios muy bajos y muy accesibles para todo el público. La idea y el objetivo que tenemos desde la estación y desde el tren es que los vecinos nos conozcan, que conozcan un producto que es valorado internacionalmente y que la realidad es que tenemos que, que lo tienen que vivir, digamos tienen que ellos también tener las mismas posibilidades que los extranjeros entonces evaluamos unas tarifas muy bajas, o sea para los adultos la tarifa turista es de 300 pesos para los menores de 200 y los infantes que son de 0 a 5 años no abonan la tarifa al tren así que creemos que es una buena oportunidad, son dos meses en los cuales pueden venir a visitarnos a conocernos, a conocer los servicios que ofrecemos y bueno, a valorar este producto que tan bien le hace a la región y a Ushuaia. En este caso también están invitando a los colegios a participar, a sumarse a esta experiencia. Tal cual, y lo mismo que el año pasado es una posibilidad para que todas las escuelas a las instituciones educativas desde primaria, secundaria, polimodal puedan venir a realizar el paseo un paseo que finaliza en la estación, o sea comienza en la estación del Parque Nacional y finaliza en la estación principal y aquí los esperamos con una taza de chocolate y un alfajor también les damos una pequeña charla para que nos conozcan también los niños ya desde chiquitos que puedan venir al tren. La promoción, que no lo había mencionado, la promoción para residentes tiene un fin solidario en realidad porque con la mitad de lo recaudado de toda la temporada, de estos dos meses de promoción va a ir donado para las cooperadoras de los hospitales de Ushuaia y de Río Grande. O sea que además de ser una oportunidad para que nos vengan a visitar, también hay un fin solidario que queremos resaltar porque el año pasado lo hicimos y pudimos juntar mucha plata que les sirvió mucho a los hospitales, así que creo que es una buena posibilidad también para hacer algo por la comunidad. ¿Cuáles son los horarios de salida que tiene el tren? Tenemos tres salidas diarias, de lunes a lunes, a las 10 de la mañana la primera, 12 y media la segunda y la última a las 3 de la tarde. Teniendo en cuenta que ahora es una temporada baja para lo que es el tren del fin del mundo, ¿cómo viene desarrollándose la actividad? La realidad es que sí, ha bajado con respecto a lo que fue la temporada del verano, pero hay mucha gente que sigue viniendo a Ushuaia, que sigue viniendo al tren, así que hemos notado que bajó la cantidad de pasajeros, pero sigue siendo una muy buena temporada baja para nosotros.